No hay que hablar, aquí hay talento, lo saben tus y tus homies Que este flow hay que nacer con él, no puedes conseguirte uno así ni con money Money, 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 money Dímelo a Tony Oye, la aleación de flow Soy un matón, yo juego con el ego de mi enemy Los pongo a caminar filita con la flauta Gemini Soy como el puma que se acerca pero no se ve venir Les pego cuando menos se lo esperan como el Genesis Después de esto no hay quien te contrate Contrate de saltar de yate, que no habrá un rescate Traje la verdadera grasa dentro del empaque Esto es Friends and Family, no lo consigues en Food Black La verdad que son varios años en el RAP Sin nada que mate, solo somos yo y mis cuates Juré la habilidad de colarme como los hackers Me metí en el sistema y de aquí no hay nadie quien me saque Oye, Aldo, prendí un feeling pa' escribirnos algo Que estos niños quieren llamar la atención pero sin saldo Ya yo pasé los 30 en Venezuela sano y salvo Así que no le temo a nada con el que me lancen salgo Ya yo no ando en el meneo de ustedes Estoy hackeado de las redes, me vine a esquiar en la nieve Me voy de gira pa' España, después voy pa' Copenhagen Y otro montón de vainas que no pueden darse el gusto a ustedes Agache la cabeza y parabola pa' que entienda Que tengo la melaza, que tembegota la bemba Y ustedes frente a mi mierda son esplenda Rememba el que tenga tiendas que la atienda Si no que se atenga Ejecuto el crossover como Kemba Contrario tiembla Se van mi mierda suplicando que no lo reprenda Tengo a puristas implorándome que no me venda ¿Pero qué voy a hacer si el disco está en la tienda? No gasto barras en gente que no comprenda Podrás tener mi phone pero no creo que te atienda Pa' hablar conmigo tienes que primero hablar con Kiko Y pa' hablar con Kiko tienes que anotarte en una agenda Es que hay mucha gente de China De esas que creen que porque el huevo se para camina Yo siempre me hago el huevón porque me fascina Y después les parto el rostro cuando me monto en tarima Traque barras de mi maquinación Escupo imágenes con frases Vengo a afondar el microphone En unos años más cabrón Ya habré rapeado que hace tiempo Que pasó Mandela en la prisión Oye, uso mis líneas, nadie plagio, nadie copio Si tú crees que busco fama estás comiendo arroz con opio No es narcisismo, solamente es amor propio Andamos lejos pela que nos miren por un telescopio Flow en las venas, instrumentales de escena Las rimas no frenan y esto por Amazon no se ordena Mi libreta es como la luna cuando luz se llena Demasiados grimen, demasiada sangre por una escena Muñeco de cerebro seco en todo me desfeco Pecos beat me aman, baby, voy en arte el pecho hueco Fidel expandió su odio, luego Chávez hizo su eco Pero los cubiches, por siempre amamos a los venecos La brisa en demonias deschizando los zonajeros No vengo a hablarte en ropa, a mi me gusta andar en cuero Esto es un don que me toco, esto no se compra con dinero Hasta las luces flashean cuando se vuelan lapiceros Deja que te explique, no importa que me critiquen Sin tener un jet privado te pongo a viajar sin ticket Las olimpiadas en playback, aquí no hay quien clasifique Por piedad supliquen, esto es por amor no por los leakers Quieren que con clase aquí la clase imparta Quieren que me luzca, quieren que me crezca que los parta Busca en Google, en Explore, en Wikipedia, en Encarta Este flow viene del centro de la guerra como Agarta Ellos me critican por mi pinta Los caso los callo, los miro, no fallo, los callo con tinta Yo persigo hasta que el arma quede extinta Y luego lo único que queda es la marca del cadáver y la cinta Demasiado peso cuando el arte expreso, tuerzo los pescuezos Yo, mi lengua no es mi tangueso, que el coque está preso, el panta está preso Triste proceso en el que el inocente aunque sea fuerte nunca sale ineso De donde soy las pistolas no tiran flecha y te pueden encarcelar tan solo por una sospecha La bolita es hecha, no existe derecha, vaina recha y un ojo hecha La economía de Cuba está deshecha La economía de Cuba está deshecha Gracias.